Cuatro oficiales de la Policía Nacional fueron asesinados en un ataque en la comarca San Ramón del municipio de San Carlos en Río San Juan. Otro agente está desaparecido según información de la Policía Nacional. Los agentes asesinados fueron el inspector José Luis Montenegro y los oficiales Karina Ramírez, Jonathan Narváez y Carlos Iván Tenorio. El oficial desaparecido es el agente Maynor Hurtado. Según la policía, los oficiales fueron atacados por la banda El Jobo, que se dedica a los delitos de asalto, narcotráfico y abigeato desde su base en Costa Rica. La información policial no precisa si los oficiales estaban realizando alguna investigación en dicha comarca o si realizaban algún patrullaje de rutina en la zona. Solamente indican el hecho y asegura que existe un fuerte operativo en la zona para capturar a los responsables de este hecho. El diario La Prensa publicó este viernes 18 de enero su portada prácticamente en blanco, solo con la pregunta ¿se ha imaginado vivir sin información? La prensa hizo esta publicación en protesta porque la Dirección General de Servicios Adoneros le tiene secuestrada la materia prima para imprimir el diario. Se trata de la segunda vez en sus 93 años de fundación que el Diario de Circulación Nacional publica su portada en blanco. La primera vez fue en marzo de 1978 durante la dictadura de Anastasio Somoza de Baile. Según la prensa, la DGA mantiene secuestradas 92 toneladas de papel desde el 17 de octubre pasado, valoradas en más de 72 mil dólares. Aduana también tiene retenido desde el 10 de septiembre pasado materias como planchas, gomas y reveladoras por un valor cercano a los 70 mil dólares. El diario ya había reducido sus páginas a 16 y ahora lo ha hecho a 12, para evitar un pronto cierre de su edición impresa. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, anunció que muy pronto habrá medidas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, si no se respeta el Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos en Nicaragua. Tajani aseguró vía Twitter que Nicaragua bajo el régimen de Ortega se está convirtiendo en una segunda Venezuela. El mensaje de Tajani se suma a lo dicho esta semana por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Joseph Borrell, quien afirmó que el gobierno de Ortega sufriría sanciones de parte de la Unión Europea. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tienen previsto condenar el próximo lunes la represión del régimen orteguista. La justicia orteguista sumó un nuevo despropósito legal en su camino de criminalizar a los manifestantes opositores. Esta vez, tres jóvenes de Chichigalpa fueron condenados a 18 meses de prisión por haber levantado un tranque inexistente en ese municipio de Chinandega. Los jóvenes Gerson Suazo, Claudia Campos y Cristian Meléndez fueron condenados por la jueza octava local penal de Managua, Roxana Martínez Rosales, que los halló culpable del delito de obstrucción de los servicios públicos. La Fiscalía acusó a los jóvenes de haber levantado un tranque y bloquear la vía en Chichigalpa entre el 15 y 24 de mayo de 2018, pese a que en ese municipio no se construyó ninguna barricada durante las protestas cívicas. El abogado defensor Gerardo González señaló que Gerson Suazo solo lanzó globos azul y blanco. La Fiscalía presentó durante el juicio a 17 testigos, 11 de ellos policías. La cifra de presos políticos del régimen se ha elevado a más de 740 casos, según familiares de redes políticos y redes de apoyo. El 7 de mayo, unos 100 estudiantes se atrincheraron en Lunal Managua. Su principal objetivo era recuperar la autonomía secuestrada por la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. UNEN es el brazo partidario del gobierno dentro de las universidades públicas. Así fue como estos jóvenes pasaron de cargar libros a huir de las balas. La lucha que teníamos dentro de la UNAD era más, más que todo por intereses estudiantiles. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Y después tomando en cuenta las noticias que corrían en las redes sociales, en los medios, y en los medios. Entonces los muchachos dijeron, nuestra lucha va a ser de ahora en adelante por la autonomía y por la libertad de Nicaragua. Porque nosotros tenemos la lucha estudiantil, pero apoyamos la lucha del pueblo. En todo este tiempo que vos estuviste en el recinto, ¿cuál fue el momento más difícil que te tocó vivir? Uno de los más difíciles fue el 23 de junio, el Día del Padre. Nos estaban atacando en la primera barricada de la rotonda y de repente yo escuché gritos que pedía un médico. Lo único que hice fue correr. Correr y mientras corría decía que no me den, que no me den, que no me den, que no me den. Entonces mientras iba corriendo sentía el pavimento donde las balas pegaban y salpicaban las piernas. Entonces me tiré y traté de proteger su cabeza con mi cuerpo. Entonces cuando yo bajé la mirada y en mi bolsa había una luz y entonces era el celular del muchacho que se alumbraba con su teléfono y cuando él se desmayó y lo monté a la camilla, yo agarré su teléfono y lo metía en mi bolsa. Pero no le tomé importancia a la luz y como todo estaba oscuro, entonces la luz nos delataba. Yo iba corriendo con el muchacho en la camilla y los paramilitares miraban por donde iba pasando yo. Entonces en ese momento como a los 10 segundos dejaron de dispararme. Y así con una mano y los otros 3 muchachos que me ayudaban con una mano en la pierna mía tapando la luz y la otra mano en la camilla fue que logramos sacar al muchacho y trasladaba para el hospital. Para mí el momento más crucial fue la mañana del 14 de julio amaneciendo en la Iglesia Divina Misericordia. Viendo a dos de mis compañeros una mesa con un tiro en la cabeza. Porque después de todo todos pagamos un precio, el que está a favor, el que está en contra y el que es indiferente es mucho más alto. La vida tuya y la de miles de jóvenes universitarios y otros no tan jóvenes cambió a partir de abril. ¿Cuál fue el objetivo que ustedes plantearon desde que inició la resistencia estudiantil en Nicaragua? Ver que UNEM maneja diestra y siniestra lo que es la administración y el consejo universitario es mucho peor. Porque ellos juegan un rol de devolverse favores entre sí. Se administran presupuestos, a los chavales se les humilla por una beca monetaria, una beca de comida, por un bono de fotocopia, a los agrarios los están humillando por un pinche colchón para poder quedarse donde dormir. En Nicaragua estamos a merced de un tirano, un tirano que solo manda a sus tropas. Portoncito tiene 18 años y vive en Chiapas, México. Permaneció trincherada en Lunal Managua desde el 7 de mayo hasta el 13 de julio. Su papel era resguardar el portón 5 de la universidad. De ahí viene su seudónimo. Yo tenía siempre un mortero en mis manos. Teníamos muchos problemas con el infiltrado y eso preparaba nuestra lucha. Mi papel era vigilar ese portón tanto de día como de noche. Vigilarlo también de noche porque los ataques, cuando en principio no teníamos barricadas, la policía iba a atacarnos. Ese era mi papel, vigilar el portón. Uno de los momentos más difíciles. Creo que fue el día en el ataque al Arlen, que fue un día que duró 7 horas el ataque. Tomé mi mortero y me acerqué a uno de los chicos, pero había visto a muchos chicos que habían dado incluso a uno de mis amigos que le habían dado, le habían perforado un pulmón. Fue un momento muy tento porque incluso vimos la mañana llegar. Se hicieron a 5 de la mañana, el sol había llegado y no dejaban de atacarnos. Ya no teníamos porteros para los tubos, nos estábamos quedando sin nada y no dejaban de atacarnos. Creíamos que eso iba a ser el fin de todo. ¡Se metieron! ¡Se metieron! El 13 de julio, los atrincherados del UNAM Managua fueron expulsados del recinto a punto de balas. Paramilitares y policías atacaron por más de 18 horas la universidad. Dos jóvenes murieron y más de una decena resultaron heridos. Los sobrevivientes se refugian en el anonimato. En sus mochilas cargan miedos, traumas y frustraciones. A cuatro meses después de que casi nos matan, me siento como inmigrante dentro de mi país. Porque si vos te pones a imaginar cómo es la vida de un inmigrante, andas en un país que no es tuyo y te tienes que andar escondiendo de migración para que no te expulsen o que no te lleven preso. Entonces, así, tengo que esconderme para que no me lleven preso. Y tengo que cambiar de una casa por otra, y por otra, y por otra. Sinceramente no lo he superado. Hay momentos en que recuerdo cuando estaba platicando con Gerardo o con Jonathan, porque tal vez no los conocí toda mi vida, pero te puedo asegurar que a todas esas personas que conocimos en estas condiciones se volvieron una parte real de nuestras vidas porque las conocimos en condiciones de muerte y jamás nos abandonaron. Éramos una familia y estábamos todos unidos. Por eso sí me costó como hacerme la idea de que ya no sos estudiante, ya no estás en tu país, y cuesta más porque tampoco tengo a mi familia, no tengo las comodidades económicas con las que he contado en mi país, porque estoy un poco más a la de vivo aquí en México. Pero me estoy sabiendo cómo adaptar. Aún no me adapto a México, sinceramente no. De todo mi corazón quisiera estar en Nicaragua con mis amigos nuevamente, pero hoy ya sabemos que no puedo. Por actitud individual decido no estar encerrado o aislado porque a veces nos llena tanto la paranoia de que nos andan siguiendo, de que de pronto andas por la calle y un policía no sabe si te va a parar o sentirte más inseguro de lo normal, porque el nivel de intensidad es grande. No sé, uno se vuelve vulnerable y susceptible porque las personas que llega a conocer o están en una prisión, o están en auxilios judiciales, en el Chipote, o de pronto desaparecen y pesa. Estar en este país día a día es demasiado complicado. Me siento lejos de mi familia. No puedo ver crecer a mis sobrinos. No puedo estudiar. La realidad de las cosas es que luché mucho por mi carrera, por ingresar a la universidad. No solo yo. Expulsados ¿por qué? Porque exigiste tus derechos. Más de 82 estudiantes expulsados. Yo decidí regresar al recinto porque mi mamá pues quería que hiciera algo de mi vida. Ya había mucho me decía como que tienes que regresar, tienes que buscar qué hacer. Esto no va a cambiar ahorita. Todo esto es un proceso y bueno. A eso le sumo de que nuestra presidenta de año, de la UNAM pues, ella nos comentó que estaba hablando con el director de nuestra carrera y él le dijo de que si nosotros no regresábamos a la universidad este año, no iban a expulsar. Nuestro registro académico ya no iba a existir para el siguiente año. Fue un golpe moral. De hecho, me considero una persona de doble moral por poder estar ahí, por poder aguantar estar ahí. Porque es que con solo entrar y pasar por ahí, huele a servilismo. Yo tuve que pasar, entrar por el portón 2 y pasar por el puente y recuerdo que ahí compartí momentos con Gerald. Y ese día que yo entré honestamente no me pude resistir las lágrimas. ¿Qué sucede ahorita que la UNAM ha vuelto a las clases? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo están las dinámicas, los maestros, las autoridades? ¿Qué les dicen? Mira, siempre se habla de la campaña de normalidad. Todo está normal, todo está bien. Aquí ustedes no van a ver que nadie los vigila, pero es mentira. Pero con solo el hecho de que te revisen la mochila siempre que vayas a entrar, te dice algo. Con solo el hecho de que las personas de limpieza estén pendientes de lo que vos estás hablando, incluso hasta se te peguen para ver qué es lo que decís, es un indicador de que nada está normal y que sobre todo tienen miedo. Hay muchos maestros que hablan y dicen cosas en doble sentido. ¿Me entiendes? En doble sentido y también a manera de adulación al sistema actual que hay. Y son cosas que tenés que soportar porque no podés decir lo contrario. Tengo muchas pesadillas en la noche. Me despierto con los puños cerrados, el cuerpo rígido. Sueño que tengo a dos, tres policías que me están agarrando para llevarme. Y todos los días, todos los días logro dormirme a las tres de la mañana y siempre me despierto en eso, por eso. Tengo episodios convulsivos. Me dicen que no tengo cuadro clínico o patología de epiléptico, sino que se le debe al estrés y a toda la interacción que hemos tenido. Cuando salí de Leonao y vine aquí a México, las pesadillas eran súper seguidas. Cada noche tenía sueño. Se levantaba a medianoche muy sudada y mi hermana decía que siempre mencionaba el nombre de Gerald. Jenny es psicóloga y le ha dado terapia a víctimas de la represión desde abril. Por motivos de seguridad para ella y sus pacientes, nos ha pedido anonimato. Estar en una posición o expuesto a combate sin una equidad en la posibilidad de defenderte, te expone a muchos traumas. Porque ellos están expuestos precisamente a situaciones de alteración de los hábitos cotidianos. No dormían en condiciones adecuadas ni en la hora suficiente. No se alimentaban en condiciones, calidad de alimentación y hora suficiente. Cuando la vida esté expuesta, el trauma se hace complejo y por ende va a generar, además de la posibilidad de reacciones de ansiedad agudas, en ese momento, o de estrés agudo, también te puede generar trastornos de estrés post-trauma a largo plazo. Te puede generar trastornos de adaptación, puede haber trastornos de ansiedad, depresión. Pienso y creo, tal vez me estoy equivocando, pero para poder seguir viviendo, para poder sobrevivir hay que ignorar muchas cosas. Hay que tratar de no pensar para poder seguir como que nada ha pasado. Yo sé que tal vez cuando tenga más fuerza pueda seguir con algún tipo de terapia o algo así, pero ahorita no quiero recordar. Muchos pueden sentir que no es el momento. También el tratamiento tiene que ver con recuperación emocional y la recuperación emocional implica entrar en el trauma. Y eso es doloroso. Hay gente que siente que no es el momento y eso es personal. Los muchachos que lograron salir de la Divina Misericordia o de cualquier otro lugar donde estuvieron, sienten culpa, sienten desesperanza, sienten que no tienen derecho ellos a recuperarse cuando hay un montón de gente que no tuvo la oportunidad de recibir esa opción de recuperación. Nosotros estamos teñidos por una historia donde no se han trabajado los traumas. La salud mental se ha descuidado por generaciones. Reconocer historias de dolor se ha descuidado y todo lo que no visibilizamos no tiene nombre, no existe. Y colectivamente sí hay una transmisión inconsciente de esos traumas que va recayendo en las nuevas generaciones. La represión no ha cesado y el futuro para estos estudiantes es incierto. Especialistas opinan que después de la crisis deben ejecutarse programas de reparación a las víctimas y construir una memoria histórica basada en la justicia y el no olvido. ¿Cuál fue el detonante por el que saliste vos de la redacción del 19 digital? Bueno, como te explicaba, hay varios momentos, pero el momento que yo siento que dije, no, ya no aguanto. Y lloré, y lloré, y lloré, y no me da pena decir que lloré. Fue lo que pasó el 16 de junio en el barrio Carlos Marx. El incendio en la casa en la que murieron estos dos menores. Los dos menores, la familia completa. Y esos dos niños, esos gritos, ese llanto de esos niños cuando estaban quemándose. Y la manipulación que empezó a hacer el gobierno sobre un hecho tan grotesco. Yo dije, me voy. Me voy, me voy. En ese momento, yo redacté mi carta de renuncia. Me vale. Si no me pagan mi liquidación, me tienen sin cuidado, pero yo no soporto esto. Ya había sido testigo de tantas cosas, la masacre del 30 de mayo. Había visto tanta gente morir, tantos niños, tantas cosas en las que yo no estaba de acuerdo. Si no estabas de acuerdo con esas cosas, ¿por qué te costó tomar la decisión de poner tu renuncia? Mira, yo no quería tener problemas del todo, del todo con mis compañeros. Peor con el frente, peor con el frente. ¿Vos sabés lo que significa que después te digan traidores en una situación como esta? Que te digan traidores en una situación como esta. Yo sé a lo que me exponía. Vi la reacción que hubo de mis mismos compañeros de trabajo cuando renunciaron otros colegas. Yo no quería haberme expuesto a eso. Pero a mí se va acumulando todo eso. Se va acumulando remordimiento. Yo no he disparado. Mientras yo fui editor, mientras yo fui periodista, nunca hice cosas que se me puedan reprochar. Inclusive suavicé muchas, muchos ataques. Pero eso se me iba acumulando, se me iba acumulando hasta que dije me voy, no aguanto. ¿Cómo se discutió a lo interno de la redacción la cobertura periodística de esta crisis? No, eso no se discute. Nunca se había discutido anteriormente ese tipo de cosas y tampoco en esta ocasión sucedió. Porque hay directrices que vienen desde arriba. Los medios del Frente Sandinista, los medios oficiales son bastante jerárquicos. Cuando decís de arriba, ¿quién de las órdenes? ¿Rosario Murillo? La compañera, Rosario Murillo. Ella, hay un consejo de comunicación que lo integra. Ella, por supuesto, que está arriba de todos. De ahí los directores, jefes de prensa, los hijos de la compañera. Cuando a partir del 19 de abril 2021 comienza a registrarse los primeros asesinatos en el marco de las protestas, jóvenes que cayeron en su mayoría por disparos de francotiradores según las denuncias de organizaciones de los derechos humanos. ¿Cuál fue la orden que vino de arriba para ustedes, periodistas de medios afines al gobierno? No informar eso. Lo único que se iba a informar era los partes de la Policía Nacional y lo que era la compañera, todo lo oficial. Y nosotros ni siquiera íbamos a dar esas coberturas. Los primeros días no íbamos a dar cobertura, no íbamos a las protestas. Estaba la red de comunicadores, que eran los que pasaban fotos, los que pasaban videos. Pero los periodistas no andábamos ahí. Posteriormente sí, ya a partir del 20, ahí sí salimos a las calles. ¿Cuál era tu reacción como periodista, tomando en cuenta el entrenamiento que tenemos como periodistas, cuando ves que prácticamente se les prohíbe o se les da indicaciones de que no se tiene que dar cobertura a un hecho tan importante como fue ese estallido social? Para mí fue un golpe tremendo porque, si bien había sido una política de los medios oficiales omitir, pero en este caso empecé a ver que había muchas mentiras. No solamente se omitían, muchas mentiras. ¿Mentiras de qué tipo? Por ejemplo, había ataques donde efectivamente participaba la policía, donde participaba gente afín al frente sandinista, y nosotros teníamos que decir que era la derecha. Cuando estaban las imágenes, cuando hay testigos de que quien atacaba era la policía. Y nosotros teníamos que decir que era la derecha. ¿A qué se refieren con la derecha? Derecha, todo el que se oponga al frente sandinista, Daniel Ortega, es de derecha. Aquí no es un asunto de ideología en sí, de algo académico. No. Todo el que se opone a Daniel Ortega, es de derecha, es de la oligarquía, ahora es golpista y terrorista. ¿Vos accediste a trabajar en estos medios oficiales por una convicción política o porque creías que podías hacer periodismo? Yo creía que podía hacer periodismo. Bueno, también convicción política. Yo no voy a negar, no voy a negar, y todavía mucha gente que está en contra del frente sandinista me ataca. Me siguen atacando porque yo pertenecía al frente sandinista, pertenecía a los medios del frente, e ideológicamente me considero una persona de izquierda. Se me critica por eso. Yo me sentía bastante cómodo. Yo estaba de acuerdo con muchas cosas que decía el frente. Yo, en los 90, cuando era un adolescente, posteriormente, yo era una de las personas que protestaba contra los gobiernos anteriores. Y todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe eso. Que ideológicamente, yo estaba más cerca del frente sandinista que con otros grupos políticos. Y ahora, después de que sucedió esta situación, de los ataques por haber renunciado al 19 digital, ¿te sentís siendo, o te seguís simpatizando con el frente sandinista? No, el frente sandinista... está muerto. Lo terminaron de matar. Lo venían matando poco a poco, pero a partir del 18 de abril, al frente sandinista lo mataron. ¿Por qué decidiste vos venirte a vivir a Costa Rica? Me sentía sofocado. Quería desintoxicarme. Vivir en Nicaragua es espantoso. Sobre todo para alguien como yo, que trabajó para el Frente Sandinista. Creo que mucha gente que trabajó en los medios del Frente Sandinista, eso hizo. Se fue. Se fue. Se fue. No querían estar ahí. Yo me sentía sufocado. ¿Te gustaría retornar al periodismo? Sí. Sí. A mí me gusta el periodismo. Yo escribo desde que soy niño. Desde que soy niño escribo. Es mi vida. Y yo dije que voy a retornar al periodismo. Es más, yo hago periodismo. Yo empecé un blog. Y... Y a eso me dedico ahorita. Me pongo a escribir, a trabajar. No me he desconectado en nada, en absoluto, de lo que pasa en Nicaragua. Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Quiero iniciar esta primera edición del 2019 saludando a un amigo de Twitter que me hizo el mes de diciembre. Alonso envió un mensaje diciendo, Son ideas mías, o al igual que Einstein, todos tus sacos y corbatas son del mismo color. Sos muy observador, Alonso. Pero en realidad, usaba el mismo saco y la misma corbata cada vez que grababa este segmento. Pero eso se acabó. Porque me los robaron. Me robaron la madrugada del 13 de diciembre, cuando una turba policial allanó ilegalmente las oficinas de Confidencial y esta semana. Y no solo se llevaron mi saco. También se llevaron computadoras, monitores, discos duros externos, editoras de video, papeles de contabilidad, pocillos de café, un muñequito de Minion y muchas cosas más. Y no contentos con eso, al día siguiente se robaron el edificio entero. Lo único que me consuela de todo esto es que en esta Navidad, un paramilitar tuvo su estreno de Nochebuena. Rosario Murillo anunció el inicio de una jornada de bendición en lugares donde hubo conflictividad, haciendo alusión a los puntos de protesta y represión en todo el país. Solo en Managua reportó 224 puntos, donde se ejecutarán actividades de unción y bendición. La compañera quería sumarle algo extra al refrán que dice Mata y va a la vela. Ahora el refrán dirá Mata, va a la vela y unge con aceite la escena del crimen. La Universidad Centroamericana sufrió un recorte presupuestario de más de 67 millones de Córdobas. El gobierno aclaró que el dinero será invertido en enseñarle a Luis Andino, el dirigente de UNEN, cómo funcionan los números y las palabras. Porque después de una década en la UNAM, aún no tiene la menor idea. Yo quiero mostrarle aquí y que se vuelvan los programas de becas, porque es una total falacia lo que han venido diciendo, mentira, como decirlo, que los estudiantes son becados. Sin embargo, un documento mostrado por su persona demuestra lo contrario. Que de los becados completos, porque hablan de becas, programas de becas, becas parciales, becas aranceles, becas completos 3.383, becas parciales 1.367, Otros becados parciales, según CNU, que no entiendo ese término, 3.668. Me estás hablando de que hay estudiantes, me estás hablando... O sea, esas becas están siendo financiadas por el 6%. ¿Y qué pasaría con esos estudiantes? No, nunca hemos dicho que vamos a quitar el 6%. Solicitar eliminar de la asignación presupuestaria a la Universidad Centroamericana UCA. No, 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 no. Es que no me estoy contradiciendo en nada. Lo que pasa es que retirar el 6%, deje de entregarle el 6% a las autoridades de la UCA. Un gimnasio de Managua envió un mensaje a sus clientes para persuadirlos de no temer a los policías y paramilitares apostados en la cercanía del local. El correo electrónico dice... No se preocupen por la presencia de la policía. Más bien, sintámonos seguros, porque nos resguarda en nuestra casa ilusiones, ante cualquier presencia de los dueños de lo ajeno. Odio destruir tus ilusiones, pero... La última vez que estuve en tu vecindario, unos policías me robaron mi saco. Siguiendo esta mentalidad normalizadora, ¿qué hacían las decenas de antimotines que rodearon la librería Ispamer, donde se realizaría la entrega del Premio Nacional de Periodismo Pedro Joaquín Chamorro? ¿Será que estaban ahí para que nadie se robara el premio? Estamos anunciando la presentación el lunes 21 en horario de 8 de la noche. Inicia la presentación de otra telenovela muy exitosa, El Nuevo Mundo, que llega desde Taiwán a las 8 de la noche, decíamos en el Canal C. Taiwán aplica la diplomacia de las telenovelas, donando los derechos de transmisión del programa El Nuevo Mundo, para que no solo los conozcan por financiar dictaduras. No cuestiones mi ética, El Nuevo Mundo. Para finalizar, la repartición anual de regalos del gobierno a sus adeptos alcanzó el punto culminante en el estreno de la zarzuela Luisa Fernanda, donde Laureano Ortega interpretó el papel principal. Es un logro más para Nicaragua, posicionándose como el centro de la región en el desarrollo cultural de la música lírica. ¡Qué buen regalo para Laureano! Los empleados públicos y miembros del partido que asistieron a la presentación agradecieron el fondo musical, pero se quedaron esperando la zarzuela de mariscos que creían les había preparado una señora llamada Luisa Fernanda. Lástima que ninguno de los hijos del comandante es cocinero. Buenas noches.